Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! ¡Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Gracias! ¡Noventa y ocho! ¡No te quiero disfrutar! ¡Un héroe gigante! ¡Un héroe gigante y un héroe! No persona de esta altura me... ¡E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E! ¡Francia! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Francia! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Francia! A Francia Hoy entendimos un viaje hacia la felicidad Hoy hay un nuevo sendero que hay que caminar Pero pa' ahí no voy a empezar bien Vamos a verlo que está todo bien En las vacaciones de julio intentamos ir Y es muy difícil, no es para cualquiera Estaba frío y había un oso volar Estaban andados y hacía frío como no iba a haber oso volar Nos levantó un camión lechero y a la terma fuimos a parar Y en el camino nos dimos cuenta De que en las termas también había felicidad El oso es un amigo y con nosotros se fue a las termas Alumbrando nuestras almas disoluzas como una linterna Si por la vuelta quedan en ti no tuvimos que dar la vuelta en un Y la frenada fue tan gracera que una botica perdió el tibú Pero habrá otro canadero en que la dignidad vuelva a encontrarse con el tibú aquel Pero en un manto de maravilla encuentro un camino a tener Si por no ser anticonceptivo la fiesta hoy vuelve a renacer Ya que nombramos el renacimiento lo vamos a definir Para vecinas que no conocen es más o menos así El renacer es como cuando te morís y después te volvés a revivir No se atira, eso es la reencarnación El renacer estaría haciendo como ni que nos Cuenta la historia que allá en Italia vino a aparecer Una movida medio quipita que había pasado en el nacer Fue por ahí que empezaron a trascender Unos señores de la vida que aprender Leonardo, el don Apero, Miguel y Rafael El pridoní, la garganta, linter y el malo con la boca Lines, mutan, micha, turtos Lines, mutan, micha, turtos Lines, mutan, micha, turtos Llegan los franceses pisando el talón Suenan las maderas a letras de composición Suenan las cadenas de la liberación Llamo sin cadenas, qué película Se comenta que en verano alguien da canso chancletas Se comenta que hicimos un tablado en bicicleta Se comenta muchas cosas pero nada nos afecta Se comenta que la negra fue al chino, esto es consenta ¿Cómo sabés tú? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? De 60 a 90 grados A mí me gustaría ver una absenta Que sea 90, 60, 90, 60 No se han dado las medidas Las sesas son de una niña Que además en un tubo les va a brillar Bueno, entonces se termina La receta quedó larga Bueno, entonces se termina La gran muñeca volvió Che, si no tenemos un remate como la gente ¿Por qué no sabemos que la había pasado y ya está? Llegó La Francia Arrancamos a pensar Que cantar en este año Idea va Idea viene Pero aún seguimos pensando Pensando como el pensador Terminamos concluyendo Que cuando pasa tu hermana Se me para el pensamiento Hoy me viene a pensar ¿Por qué me voy a reanimar? Hoy se van a juntar Pensadores de la humanidad Hoy se van a juntar Positivo y movilidad y buena Hoy se van a juntar Tales, Trocki y Bengala Hoy se van a juntar Machiavelo, Compucia y Pacal Hoy se van a juntar Darwin, Newton, Revis, Mistral Hoy se van a juntar Hoy se van a juntar De la humanidad y modernidad Se van a juntar para pensar Y piensa, piensa, piensa Toda la eternidad Hemos llegado Luego de pronto a navegar Estamos aquí Vamos, tropas A caminar por la tabla Iza, las velas, por favor Vamos, hemos llegado Debemos lograrlos Nuestro objetivo Bo, bo, no entiendo ¿Por qué aparece un pirata? Si acabamos de decir Que íbamos a ser defensadores Yo no sé por qué Pero yo estoy aquí Me quedaré Tú no puedes decirme nada Pero, pero, ¿a qué viniste? ¿Qué estás haciendo acá? Yo he venido Porque tú me lo has dicho Maldito bribón ¿Acaso eres un pirata De agua dulce? Maldito bribón Pirata de agua dulce Por favor, buscate en Gully Como la como pilata ¿Sos un chanta? No, yo vine aquí Y me quedaré No hay forma de que me vaya Vos, 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 vos Dejá, dejá que no se enganche Pero, pero, ¿el tipo ¿Sabes lo que tiene que enganchar? Se enganche, eso me gusta Pero, no, no sé Bueno, a partir de ahora Cumple de los ríos En el siglo VI En el siglo VI En las orilla de los ríos Hay una tierra que se llama Uruguay Grecia Ahí fue Ahí fue Donde el hombre Se cansó de explicar con mitos Históricamente eso fue un granito Granito de arena en el desierto del saber Vaya metáfora si lo es Es Grecia fue El mejor lugar Para el tiempo Que ya pensar Clima de montañas y de mar Es un paisaje ideal Que da para razonar De cosa profunda como el ser De donde venimos si hay un dios Y quien le da vida a todos esos dioses Y muchas preguntas más Se podrían formular De eso no vamos a hablar Somos una murga No un programa cultural Vos, Burises No va para andar hablando mal de las murgas Y eso Y los programas culturales Porque los griegos Se iban informando Sobre los programas culturales Decís vos Decime que buscaban en Wikipedia también No, los locos fueron haciendo su nombre O sea, sabían de todo Sabían de química De física De espacio adolescente El salpicón El salpicón De los pensadores griegos El huevo o la gallina La gallina o el huevo Lo dejo con los muchachos que saben Bueno, ¿qué tiene que ver, boludo? Un, dos, tres, tres El salpicón De pensadores griegos Para resolver El dilema de huevo No piensen más La próxima partita No va a ser de actualidad Platón, Platón La Platón La Platón Dicen que era el ancho de palas La Platón Que no hacía natación Platón, Platón Pero cuando lo obligaban La Platón Nadaba mal y posón No, no No, no No, no, no No era de plutón No era de plutón Pues plutón no es un planeta Ni tampoco el perro de níquel Era griego y se acabó Vamos Vamos arriba al acelente Porque si la bandera Uruguay No sacas el sol y le ponés En una clase sin venir a la Grecia Vamos Vamos, vamos El salpicón De pensadores griegos Para resolver El dilema de huevo No piensen más La próxima partita No va a ser de actualidad Cuando no te acuerdes Cuando va por cuatro Ni nada de multiplicar Hay un nuevo amigo Que así calculadora Que mucho te puede ayudar Y es una tablita Que está llena de números Ya no podés equivocarte Y donde lo harán maestros Y docentes Ya no van a parar de quejarse Cuidado Pitadoras Estas al lado Te ayudan Solo a multiplicar Y al tipo Lo toman como importante Le meten Una calle Que muere Su fe Sabiendo Que es más difícil Es calcular La igualdad El salpicón De pensadores griegos Para resolver El dilema de huevo No piensen más La próxima partita No va a ser de actualidad No, era el dios de los pedos Un, dos, tres, y... Eres el salpicón Sabemos que eso es obvio Pues tu palabra Pues tu palabra es muy sabia Sabía La sabía es Un poquito pegajosa Y como no vas a ver Si la cajosa Sabía que no puede ser Sócrate Y bueno, así como llegan los viejos Llegan los platones Llegan los pitagoras Llegan los sócrates Que de alguna vez no se tiene que ir Entonces Va La realidad Bueno Se los digo Y bueno La realidad de los viejos Van para todos aquellos que no vinieron Así que Van para todos aquellos que no quisieron venir A todos aquellos que Están De chetos Anaxagoras Y así tales de miles Y lo mismo Era aquí No hay par de mi Debo Pito de un cifro De pitudo Y hasta el seno De sitio Pa' ellos no hay lugar Porque se van los viejos Quien te piensa Solo viejos Porque pienso Y yo soy griego Y porque yo Repito que soy griego Y no soy por loco El oído El exilí brasileño Y se acabó Porque se van los viejos Quien te piensa Solo viejos Y yo soy griego Y yo soy griego Y yo soy griego Oh, qué hermosa noche Hermosos todos ustedes Hermosos Miren cómo los puedo ver Oh, en este no puedo en realidad Oh, muy lindos todos La verdad Me emociona estar aquí Y me recuerda las noches Que yo estaba Con mi hermosa sirenita de mar Y estábamos en la barca Mientras estábamos Luchando contra Feroces bestias marinas Y entonces Nos encontrábamos Y podíamos mirar El cielo Mirábamos el cielo Y había estrellas Y había muchas otras cosas Estaciones ¿Y tú quién eres? ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! Después de la era de los viejos Y pasada la antigua edad Las cabezas Y el pensado Llegamos a la era medieval Aunque alguna vez Que el amor Este tiempo se prosperó Hubo gente Que por la mente Se pensó La existencia de Dios Salán se morir También Santo Tomás Eran dos tipos De la iglesia Bla, 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 bla Salán se morir San Tomás Son de la iglesia Qué lindo todo esto Soy griego, ¿no? Es hermoso Poder querer al prójimo Poder respetar a los demás A mí me encanta Ya, ya se fueron los griegos Perdón Quise decir Qué lindo esto De ser cristiano Ah, sí Es que está re demá Yo estoy re Pa' todo esto De la religión Dios ha muerto Solo queda Creer en la ciencia Escucha Ah, tapa Esa Dios, eh Mirá que artiga No, igual tenemos Cosas más sólidas Que creer Que es la religión También tenemos Cosas más sólidas Que creer Que es la ciencia Tenemos cosas Como la ciencia La homeopatía Sí, el tarot El intervento De Paysandú La democracia La quiñela El porro El horóscopo La feu Está bien que cada uno crea Pero no imponen las creencias Y ahora sé muy bien Y ahora sé muy bien Que todo es mentira Que la fe y la religión No van junto a la razón Oye, sí No, lo dije No, lo dije pa' quedar bien Que crean lo que quieran Yo voy a seguir creyendo en Dios Y yo en el calentamiento global Y también en el ratón Pérez Papá Noel Los Reyes Que crean lo que quieran Yo ya dije que creía en Dios Como Tomás Anselmo Y como vos El único Dios que se habló Fue siempre Te amo Así que me estabas comentando Que tú eres algo así Como un pirata de las nubes Y del espacio Oh, qué bueno Pirata del espacio Esto me emociona Me recuerda Cuando tomábamos mucho Ron y vino Qué rico el vino Debes tomar vino Tú también entonces Sí, toma vino ¿Por qué no tomas vino? El vino ¿Por qué no tomas vino? Debes tomar vino El vino es mágico Es mágico el vino Trulali, trulala Nada por aquí Nada por allá Y ahora que tengo su atención Se viene ¡Ecupe de mar! Pero qué tranquilidad Para ser un cupletero Pero usted Yo estoy seguro Que no es un estúpido Este de mar Usted es el mismísimo Marc No diga más No diga más Venga a contarle la barra Yo le tiro el tono Y usted canta ¡Vamos! ¡Vamos! Pero desempeñase bien Saquen la gana Para afuera La vas a caer para afuera ¡Vamos! 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 ¡Usen bien! Escuche Carlito No se entiende nada Traiga las cuartetas Ya sustituladas Esta melodía Que estamos cantando La uso queso magro Y la estamos copiando Pero pará Pero pará Yo no puedo entender Yo hablo comunista ¡Cállate comunista! ¡Cállate comunista! ¡Cállate comunista! Escuche Carlito Venga venga Este cumplea se tiene que entender ¿Qué le parece si Cantamos algo sobre ustedes Mientras se queda bien el pedo Ahí bailando al costado? ¡Cállate comunista! Suba salario y nos explota a los trabajadores Suba salario y nos explota a los trabajadores ¿Qué más quiere que al patrón se le despliega? Ya no pinta que te venga a explotar Ya no pinta que tu jefe cobre más Cobra mucho que vos trabajes más Que se da de la vida de la masa No, la limona A no le gusta la plusvalía Saca la plusvalía A no le gusta la plusvalía Saca la plusvalía ¡Opa, opa! ¡Qué linda melodía! ¿Por qué no perre un poquito, mamá? ¡Sí! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Oh! ¡Pero cómo, mamá! Si ustedes es estúpidos No se dan cuenta que levantando la ley de un partillo Genera un alocalismo alemán-ruso De tal calibre que la vecina más idónea se queda perpeja ¡Cómo este rato! Pero cómo, don Marx ¿Me va a decir que anda solo tan lejos de su patria? Que no trajo su compañero Engels Él se escribió con Marx era Intelectual comunista Engels Pero la corriente se llamó Marxismo También está abierto La va pa' andar poniéndole Engelismo El apellido del tipo es cero En cambio a Marx y que está bien bueno Yo le voy a poner Marx a mi hijo Y yo al mío Ya le puse mani que toca bonito ¿A qué encajás si vos no tenés hijos? José Puerta del Marx, vos Conquerá Engel, digo, ¿no? Te mantuvo Terminó de escribirse a la historia de su conducta a vos De... de Capitolio ¡Añámoslo, perrocha! Bueno, la historia es lo que es por todo termino ¡Basta! No se quejemos y ya está Es hora de marcharse A seguir pensando sobre el trabajo Y a conseguirse uno, papá, ¿no? Sí Chao, ya se va a dar lo más Se marcha a pensar Lo suyo nunca fue trabajar Se está acercando el final Para determinar No como un petón en capital Pero igual sos un gran Sabes cumplear Aunque hayas sido en alemán Ahora sí viene el final Para rematar No vamos con un chiste vulgar Mamá, mamá, ¿los panchas se remangan? No, pero un tedeado Ay, bien, Curie, es un chiste fácil Para que la gente lo entienda ¡Aquí, por favor! ¡Ya dejamos de pensar! Ellos se están terminando Pero no todos Están perdidos Porque el campo Está ganado Lo que es seguro No hay más Son pensadores modernos Y no hablemos de tu hermana Que he ganado Con poder no Hoy la van a llegar Pues poco la toricidad Que le van a cantar Gorsi y Rafael Acarra Hoy se van a juntar Está vindo bien de la vida Hoy se van a juntar Alto, Cumbielos y Sandimán Y ahora se ongidona Y la revancha Otra cosa Buen Guardian, Leviosa Venga, Harry ¿Tenés pila triple A ahí, o? ¿Eh? ¿Pila triple A tenés ahí? No me anda ¿Tenés? ¡Uy, Leviosa! ¡Venga, Harry, ataca! ¡Quieto! 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 ¡Quieto, Cristina! ¡Quieto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!